Venido a ti te llaman Venido a ti te llaman Venido a ti te llaman Camereando Venido a ti te llaman Pues en mi rumba buena vida Lo repartiendo en seguidor A ti te llaman Son cadencia, son soleos Aquí tienes mi razón Venido a ti te llaman La vida ya está caliente La candela la prendió Soy la esencia No tengo, no tengo comparación Venido a ti te llaman Baila y mueve tu cuerpo Fúmate a mi vacío Venido a ti te llaman Apurece bailador No pierde usted la objeción Soy la rumba, soy el son Candela, candela de corazón Venido a ti te llaman Y acá besillo llegamos Con nuestro ritmo hasta venidor A ti te llaman, 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 venidor ¡Ey!